¿Qué va a ser el circuito del festival? En los campings más que todo y en toda la ciudad, así que bueno, es un despliegue bastante importante en el cual también van a estar comunicados permanentemente con la base, te cuento que vamos a tener una base, un cambio, un comando desde aquí al lado de la guitarra, lo que es el Coalijo del Huerto, donde cada institución va a tener un representante para que cada uno esté ante una emergencia, podamos dar avisos rápidamente, ya sea bomberos, policía, defensa civil, cooperativa, los servicios de emergencia. vital también que tenga uno de los servicios que van a prestar afuera y también con el grupo GER, que son un grupo de 20 personas que van a estar distribuidos en 5 personas cada uno, en cada grupo, y van a ser un grupo interno y otro externo. Así que eso van a ser el trash ante alguna necesidad que tenga el público afuera o internamente. Va a estar una unidad prehospitalaria aquí de la empresa Vital, donde se van a hacer los primeros atendimientos allí y si es necesario, de ser más grave la situación, se va a trasladar al hospital. Para eso, va a haber circuitos de emergencia que ya están dispuestos y que hayan estado probando las ambulancias, tanto las ambulancias que salgan desde dentro del festival como las que están afuera también. Así que bueno, un dispositivo bastante importante que sea organizado para esta edición del festival, ¿no? En cuanto al tránsito, ¿en qué horarios se van a dar las interrupciones, digamos? Bueno, a partir de las 18 horas para todo lo que es el circuito de exclusión, que te había hablado recién, desde la 9 de julio hacia adentro, y desde la 9 de julio de este a oeste se hace la exclusión. 18 horas empezamos a hacer los cortes necesarios.